buenos días vente para acá mira lo que vamos a hacer huevo relleno de pulpo otra vez se lo hemos hecho de atún otra vez hay de crema de gamba lo hemos hecho yo que se los huevos rellenos lo hemos hecho porque aquí se comen mucho los huevos rellenos la verdad que es una cosa muy socorría y lo vamos a rellenar de pulpo pero qué cosa más buena verás qué cositas más buenas si puede partir pulpo porque lo que no puedo sujetarlo entonces se me va el cuchillo intenta cortar con una mano nada de verdad como no puede o así cortó la mitad la vez con una mano lo partimos a cajitos chiquititos si vemos que es mucho no le pongo no le pongo la todo los dos tentáculos pongo una mano si veo que es mucho o un y medio es la que cosa más graciosa y además muy sencillito de hacer y muy rápido esto es rapidísimo porque como el pulpo está cocido ya pues esto no tiene más misterio que el que le queramos dar estaba yo diciendo yo me acuerdo si lo he dicho ahora o en el otro vídeo que los festivales de cádiz los carnavales lo tienen que que patrimonio de verdad porque si os paráis a pensar las letras de las comparsas de las chirigotas de los coros de los cuartetos dicen lo que nosotros pensamos no nos atrevemos a decir bueno que no se atreve y además son muy ocurrentes muy ingeniosos son maravillosos a mí me encantan es una de las fiestas que más me gustan del año los carnavales de cádiz mira ya hemos cortado una patita vamos a ver y aquí voy a fregar menos en este vídeo porque va a tener en el vídeo anterior la pecha frega que me da vamos a poner este por si vemos que es mucho eso lo dejamos porque yo tengo ahí otra patita todavía y la hago con sus papitas feiras que también lo hemos hecho nosotros no, no, yo que sé he hecho tantas cosas me pongo a pensar y digo que barbaridad la de yo no me acuerdo ni los vídeos que he grabado y como yo no los miro yo no los miro porque siempre me encuentro defectos una vez vi uno y me vi todos los defectos del mundo y digo vea pues ya no veo más ninguno a mí no me gusta y además que yo no soy del teléfono yo cuando cojo el teléfono tengo 20.000 whatsapp yo que sé las llamadas que tengo perdidas la mitad de las veces no suena cuando está mi nieto conmigo me lo coge para jugar a esto de fútbol que juegan los muñequitos y a él le gusta pues yo creo que nos vamos a llamar no sé no no vamos a llamar porque ahora llevan la y si en todo caso vemos que que lo vamos a necesitar pues lo partimos en un momento y no pasa nada lo partimos en un momento y no pasa nada vea el caldito del pulpo se acabó ya está ahora mira lo que vamos a hacer vamos a partir los huevecitos y esto aquí y esto aquí bueno aquí mismo porque le vamos a poner se han partido dos huevos pero lo aprovechamos ¿saben? porque se parten algunas veces al pelarlo o se aprovechan esto se ha partido y se ha quedado casi en la mitad lo hacemos así le cortamos este cachito y ya lo tenemos y este mira al descascarillarlo lo hacemos así sacamos la mitad nada más y la clara también aquí muy picadita muy picadita muy picadita muy picadita se acabó lo que se daba no tiene arreglo en esta vida menos las guerras que no acaban que no acaban las guerras ¿cuánta gente se enriquece con las guerras? Estados Unidos yo creo que debía de parar la guerra pero le envía armas venga que hipocresía que falsedad de los países esto de los gobernantes ¿qué? bueno claro y nosotros a Genato y el de Rusia amenazando que con Europa que nos va a tirar una bombita o dos y nosotros sin pensarlo cualquier día veremos a ver susto que nos vamos a llevar y aquí nos echamos cuenta aquí nos va a ver quien tiene la casa mejor el coche más bueno el teléfono el mejor mi teléfono mi teléfono vale dos mil euros dos mil euros un teléfono por Dios y lo habrá más caro claro por Dios y tengo yo uno de esos que no tiene ni nombre que la mitad de las aplicaciones no la puede coger uno me lo regaló mi nieto ¿sabes? porque la madre le dio el suyo y como él no lo coge apenas los domingos y cuando viene aquí ¿qué le dejo el teléfono mío para que juegue el phone? ¡Ea! pues ya está eso es lo que hay Marifé y a ver si me puedo llevar de aquí y de allí vamos a machacar esto con ganas vamos a machacarlo con ganas como si estuviera machacando la cabeza de alguien que no mira del netallau lo vamos a poner así como si fuera la cabeza yo digo cosas que a mí me van a meter en la cárcel un día o me van a atentar contra mí o yo qué sé cualquier día veremos a ver a mí me dejo que me metan en la cárcel allí no quiso y descanso un poquito venga vente para acá Maricruz vamos a dejarnos ya de chicharreo yo no sé si ponerle uno o dos huevos porque la voy a hacer este huevo no me gusta la yema la tiene pero no me gusta pues ya los huevos me los han traído hoy los huevos me los han traído hoy vamos a secarlo bien no vaya a ser que se me corte la mayonesa podría haber cogido otro pero bueno venga listo vámonos entra para acá Rocío la yema la yema estaba de esto pero como se ha roto la no me gusta no sé si echarle uno o dos porque es mucha le voy a echar dos huevos y además la quiero clarita no la quiero tan espesa y ahí por otro huevo yo no lo tengo aquí si me la acaban de traer ahora mismo me la acaban de traer ahora mismo los huevos estos son de gallina criada en el suelo ahí la sal tengo que echarle una patita más porque a eso no le vamos a poner sal el limón y el aceite aceite lo van a poner por aquí que creo que es suficiente y esto al lavarlo se me ha caído el enchufe y todo en el agua con que veremos a ver si no salgo como Juana de Arco y aquí así charla no salgo no salgo no salgo no salgo no salgo ya está ya está a mí en verano no me gusta hacer la mayonesa no la hago, yo en mi casa no la hago porque me da miedo como una vez tuve salmonella no, nada pasé yo, yo no pasé nada con la salmonella y fue aquí en Carmona donde la cogí no voy a decir donde, pero fue aquí y fue con mayonesa casera y en verano y la gente hace la ensaladilla y se la lleva a la playa con la mayonesa casera uy, pues yo que miedo vamos, fíjate que yo no soy temerosa casi de nada pero le cogen miedo cuando te pasa eso le cogen miedo para friego yo la vente para acá mira, mira vamos a envolver esto esto es muy fácil quien no sabe ese huevo relleno pero hay que dar idea hoy con pulpo mañana con un atún casado con un amoncito de yo picadito muy sencillo y muy socorrido sobre todo socorrido bueno quizá le partan otro casito de pulpo fíjate sí se lo voy a partir un ratito más vamos a tardar pero se lo voy a partir yo soy muy usajera para la comida yo no soy yo prefiero que me sobre yo no la tiro porque a mí me da igual comer dos días lo mismo me da lo mismo vamos si está bueno y está sabroso ¿para qué? quejarse no nos podemos quejar hombre necesitamos tener nuestros derechos y eso esas cosas sí pero que tenemos que estar contentos de que hoy todo el mundo vive bien hay mucha gente que pasa hambre física pero para eso está la justicia social yo creo más en la justicia social que en la caridad eso de tanta caridad si hubiera justicia social no había necesidad de que hubiera calidad vea pues venga mira hemos tardado nada un momento esto aquí vea vámonos vente para acá los tíos vamos a ir preñerando los huevos ¿no es? lo damos así le abro las hojitas por aquí pero vamos que estas vienen envasadas pero contigo y con eso se le da una miguita por darle una miguita no pasa nada mi teléfono hoy está sonando o que suene mira el nervio que me entra a mi los teléfonos no tenían que existir nada más que para la urgencia para llamar a alguien un familiar un amigo para esto si es que te llaman para todo a mi no me gusta el teléfono yo soy una de las personas que no estoy todo el día con el teléfono ni todo el día ni que lo cojo a lo mejor un ratito para ver las llamadas de mi hija de mi amiga no cojo yo soy una extraterrestre rara porque eso de que no me gusta el teléfono que raro es a todo el mundo le gusta a todo el mundo a que le guste a mi no ni todo el día la gente bueno es que van hablando por la calle cruzan los pasos pegatones con el teléfono venga vámonos huevos con pulpo ahí abundante estos son muchos huevos pero vamos ahora le vamos con unas tiritas de vamos a rellenar los huevos y cuando estén todo relleno entonces ya esto no tiene misterio esto te manchas todas las manos yo me las he tenido de lavar cuatro veces porque te las manchas y aquí ha sobrado mira que bien me han gustado las cuentas estas aquí le ponemos un poquito aquí le ponemos otro y aquí le ponemos otro y se acabó mira que bien me han gustado las cuentas ahí está mi trapo los trapos no pueden faltar mierga sema una lagrimita de blanco porque como están con las yemas se ponen amarillitos le ponen una lagrimita de blanco y el poquito de rojo y queda más de gracioso esto cada uno después la imaginación es la que tiene que trabajar yo doy ideas no aquí no vamos a ronear aquí vamos a darnos como la niña de la parible que ahora es chef che de qué che 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 verazategui martín verazategui el de esto el otro todo lo pero su uva vamos yo me quedo muerta me quedo muerta y no me callo no me callo hoy todo el mundo quiere ser cocinero quiere cocinero cuando no sirve empanada y no tiene un futuro montan un bar o son cocinero o no hay que luchar nada para ser cocinero no hay que aprender y ir a escuela y la experiencia y venga hombre llevo yo toda la vida trabajando en una cocina y yo no me denomino cocinera yo si quizá ahora hago mis guisos y mis cosas y la mitad de las veces lo hago con con encima de la mayonesa ¿no ves? blanquito y ahora el resto muy gracioso y este no necesita más decoración esto lo que me parece que está bueno y yo probo la masa y está buenísima buenísima esto la y esto que ha sobrado lo hacemos así y se lo ponemos entre la anzala para no tirarlo porque ese va al bote que es abierto ese no lo tiro aquí no se tira nada en la cocina hay que aprovechar todo 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 en la cocina no se puede tirar nada las cáscaras de huevo para las macetas las ricias lo que nosotros le llamamos ricias perejilito fresquito que me da picar rocío ahí a dar una notita de color mira que gracioso no me diga que no está gracioso esto y bueno porque además está bueno yo lo probé y está buenísimo y cojo tan poco tan poco tan poco que pues ya está maricruz esto lo vamos a quitar y esto a los botes esto es una cajita porque después me va a hacer falta el perejil le vamos a hacer una salsa verde a la cajita esto a fregarlo a la carne esto lo he si lo he fregado ella pues ya está ya está ahí tenemos huevos rellenos de pulpo y yo me voy salud para todo el mundo y que se acabe la guerra hay que no roben hasta luego Lucas gracias gracias